Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fetel porque ya se conoce cuándo se va a hacer la reunión para saber si se lleva a cabo la revisión de la sanción de Sebastián Fetel y bueno, el equipo Ferrari fue convocado en la jornada del día de mañana, viernes, en la pista francesa de Paul Ricard para presentar las nuevas pruebas y bueno, como todos ya sabemos, Sebastián Fetel fue sancionado con 5 segundos en el pasado Gran Premio Canadá cuando casi lo choca Luis Hamilton y bueno, y fue bien polémica esa sanción de hecho le quitó la victoria a Fetel esa sanción en la reciente edición del Gran Premio Canadá y bueno, espero que para el Gran Premio Francia pueda ganar Ferrari o con Fetel o con Leclerc y bueno, así que, de hecho también he conocido, bueno, si vamos acá he conocido que los de Canadá van a poder acudir a la cita en la pista de Paul Ricard así que no habrá mayor problema y bueno, de hecho como será el día de mañana cuando Ferrari le reitero, será en el día de mañana cuando Ferrari vaya a tener que enfrentarse en una nueva ocasión ante el mismo equipo comisario que ya le impuso la sanción en Canadá y bueno bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao